Para mí el compañerismo es uno de los valores fundamentales, que todo el equipo vaya hacia un mismo objetivo y se ayuden unos a otros y si no se suma no lo vas a lograr. Es uno de los pilares fundamentales del deporte, es uno de los pilares que tiene que tener todo jugador para mejorar en ciertos aspectos de la disciplina que utilice. Es fundamental para los jugadores. En un juego en el que juegas 15 contra 15, realmente una persona sin equipo no puede hacer nada. Prácticamente ellos se pasan en el balón sin mirar, quiere decir que ya saben que va a haber otro compañero cogiendo ese pase. Diríamos que es una de las claves del rugby, el espíritu de equipo. Es obligatorio en rugby jugar una parte, jugar la segunda y ir al tercer tiempo y allá en el tercer tiempo se fomentan relaciones, nos divertimos, nos reímos y se crea muy buen ambiente. En los terceros tiempos se habla mucho de rugby y eso al final es lo que nos une, yo creo que es la clave de todo. Lo que se ha pasado, los golpes y los malos rollos entre comillas del partido se ha quedado en el campo y las amistades del campo se convierten en grandes amistades. La capacidad de trabajar con más gente y de saber encajar las ideas de otros a la hora de trabajar en equipo también es muy importante en tu vida posterior fuera del campo. Todos los valores que tú enseñas de compañerismo y de buen hacer en un terreno de juego siempre se van a ver reflejados. Lo que enseñas en el deporte, los valores que te transmite el deporte, en la vida real siempre vas a tener una situación igual. No será con tu compañera, pero sí que puede ser con tu vecina, con una profesora, con una compañera de clase. Esto lo tienes que sobreponer a la vida real, entonces eso les va a ayudar siempre.